Si en algo estamos de acuerdo es De acuerdo no vamos a estar Si en algo piensas como pienso es Conmigo no quieres contar Terminamos uno con el otro Para volver a empezar Vamos dando pasos para atrás Un cariño por diez despedidas En un precipicio siempre andrás En la prisión y la salida Por esta razón debería dejarte Pero es la razón para quedarme Aquí Te pregunto muy seguido ¿Qué es lo que quieres de mí? Respondes con un señor fruncido Y ya no hay nada que decir Nadie me hable porque me aferró Nadie te ve como te veo Vamos dando pasos para atrás Un cariño por diez despedidas En un precipicio siempre andrás En un precipicio siempre andrás De la prisión y la salida Por esta razón debería dejarte Pero hay la razón para quedarme Aquí No hay nada que decir Esta razón debería dejarte Pero hay la razón para quedarme No seré quien se va a despedir Es demasiado importante Para mí Para mí No seré quien se va a despedir No seré quien se va a despedir Gracias por ver el video